San Ignacio de Antioquía, también llamado Teóforo que significa portador de Dios. Martirizado en el Coliseo Romano, devorado por los leones. Festividad 17 de octubre. Fue el primero en llamar católica a nuestra iglesia. En su camino al encuentro con Jesús escribió varias cartas, de las cuales compartiremos con ustedes la epístola escrita a la comunidad de los Efesios, cuyo contenido parece ajustarse a las circunstancias en el paso del tiempo. Epístola a los Efesios. Primera Ignacio, llamado también Teóforo, a la iglesia, que ha sido bendecida en abundancia por la plenitud de Dios el Padre, que había sido preordenada para los siglos futuros para una gloria permanente e inmutable, unida y elegida en una verdadera pasión, por la voluntad del Padre y de Jesucristo nuestro Dios, a la iglesia que está en Efeso, digna de toda felicitación, saludos abundantes en Cristo Jesús y en su gozo intachable. Segunda. He recibido con albricias a Dios vuestro bien amado nombre, que lleváis por derecho natural, con mente recta y virtuosa, por fe y amor en Cristo Jesús nuestro Salvador, siendo imitadores de Dios, y habiendo sido encendidos vuestros corazones en la sangre de Dios, habéis cumplido perfectamente la obra que os era apropiada, por cuanto oísteis que yo había emprendido el camino desde Siria, en cadenas, por amor del nombre y esperanza comunes, y esperaba, por medio de vuestras oraciones, luchar con éxito con las fieras en Roma, para que, habiéndolo conseguido, pudiera tener el poder de ser un discípulo, vosotros sentisteis ansia de visitarme, siendo así que en el nombre de Dios os he recibido a todos vosotros en la persona de Onésimo, cuyo amor sobrepasa toda expresión y que es además vuestro obispo y ruego a Dios que lo améis según Jesucristo y que todos podáis ser como Él, porque bendito sea aquel que os ha concedido en conformidad con vuestros merecimientos el tener un obispo. Semejante. Pero, en cuanto a mi consiervo verges, que por la voluntad de Dios es vuestro diácono bendecido en todas las cosas, ruego que pueda permanecer conmigo para vuestro honor y el de vuestro obispo. Sí, y Crocus también, que es digno de Dios y de vosotros, a quien he recibido como una muestra del amor que me tenéis, me ha aliviado en toda clase de maneras, y así quiera el Padre de Jesucristo vidificarle, junto con Onésimo y Verges y Euclucifrantou, en los cuales os vi a todos vosotros con los ojos del amor. Es por tanto apropiado que vosotros, en todas formas, glorifiquéis a Jesucristo que os ha glorificado, para que, estando perfectamente unidos en una sumisión, sometiéndoos a vuestro obispo y presbítero, podáis ser santificados en todas las cosas. Tercera. No os estoy dando órdenes, como si yo fuera alguien que pudiera hacerlo. Porque aun cuando estoy en cadenas por amor del nombre, no he sido hecho perfecto todavía en Jesucristo. Ahora estoy empezando a ser un discípulo, y os hablo como a mis condisípulos. Porque yo debería ser entrenado por vosotros para la contienda en fe, exhortación, persistencia y longanimidad. Pero como el amor no me permite que quede en silencio con respecto a vosotros, por tanto, me atreví a exhortaros, para que corráis en armonía con la mente de Dios, pues Jesucristo, nuestra vida inseparable, es también la mente del Padre, así como los obispos establecidos hasta los extremos de la tierra están en la mente de Jesucristo. Cuarta. Por lo tanto, es apropiado que andéis en armonía con la mente del obispo, lo cual ya lo hacéis. Porque vuestro honorable presbiterio, que es digno de Dios, está a tono con el obispo, como si fueran las cuerdas de una lira. Por tanto, en vuestro amor concorde y armonioso se canta a Jesucristo. Y vosotros, cada uno, formáis un coro, para que estando en armonía y concordes, y tomando la nota clave de Dios, podáis cantar al unísono con una sola voz por medio de Jesucristo al Padre, para que Él pueda oíros y reconocer por vuestras buenas obras que sois miembros de Su Hijo. Por tanto, os es provechoso estar en unidad intachable, a fin de que podáis ser partícipes de Dios siempre. Quinta. Porque si en un periodo tan breve tuve tal trato con vuestro obispo, que no fue a la manera de los hombres sino en el espíritu, cuanto más os felicito de que estéis íntimamente unidos a Él como la Iglesia lo está con Jesucristo y como Jesucristo lo está con el Padre, para que todas las cosas puedan estar armonizadas en unidad. Que nadie se engañe. Si alguno no está dentro del límite del altar, carece de pan de Dios. Porque si la oración de uno y otro tiene una fuerza tan grande, cuanto más la del obispo y la de toda la Iglesia. Por lo tanto, todo el que no acude a la congregación, con ello muestra su orgullo y se ha separado él mismo. Porque está escrito, Dios resiste a los soberbios. Por tanto, tengamos cuidado en no resistir al obispo, para que con nuestra sumisión podamos entregarnos nosotros mismos a Dios. Sexta. Y en proporción al hecho de que un hombre vea que su obispo permanece en silencio, debe reverenciarle aún más. Porque a todo aquel a quien el amo de la casa envía para ser mayordomo de ella, debe recibírsele como si fuera el que le envió. Simplemente, pues, deberíamos considerar al obispo como al Señor mismo. Ahora bien, Onésimo, de su propia iniciativa os alaba en gran manera por vuestra conducta ordenada en Dios, porque todos vivís en conformidad con la verdad, y no hay herejía alguna que haya albergue entre vosotros. Es más, ni aún escucháis a nadie si habla de otras cosas excepto lo que se refiere a Jesucristo en verdad. Séptima. Porque algunos son propensos a engaño malicioso sobre el nombre, y lo propagan y hacen ciertas cosas indignas de Dios. A estos tenéis que evitarlos como si fueran fieras, porque son perros rabiosos, que muerden escondidas, contra los cuales deberíais estar en guardia, porque son difíciles de sanar. Sólo hay un médico, de la carne y del espíritu, engendrado y no engendrado, Dios en el hombre, verdadera vida en la muerte, Hijo de María e Hijo de Dios, primero pasible y luego impasible, Jesucristo nuestro Señor. Optaba, que nadie os engañe, pues, y en realidad no estáis engañados, siendo así que pertenecéis totalmente a Dios. Porque cuando no tenéis deseo carnal establecido en vosotros con poder para atormentaros, entonces vivís verdaderamente según Dios. Yo me entrego a vosotros, y me dedico como una ofrenda para vuestra iglesia, Efesios, que es famosa por todos los siglos. Los que son de la carne no pueden hacer las cosas del espíritu, ni tampoco pueden los que son del espíritu hacer las cosas de la carne, del mismo modo que la fe no puede hacer las cosas de la infidelidad, ni la infidelidad las cosas de la fe. Es más, incluso las cosas que hacéis según la carne son espirituales, porque hacéis todas las cosas en Jesucristo. Novena, pero me he enterado de que ciertas personas pasaron entre vosotros de lejos, trayendo mala doctrina, a las cuales no permitisteis que sembraran semilla en vosotros, porque os tapasteis los oídos, para no tener que recibir la simiente que ellos sembraban. Por cuanto vosotros sois piedras de un templo, preparabas de antemano para un edificio de Dios el Padre, siendo elevadas hacia lo alto por medio del motor de Jesucristo, que es la cruz, y usando como cuerda el Espíritu Santo, en tanto que la fe es vuestro cabrestante, y el amor es el camino que lleva a Dios. Así pues, todos sois compañeros en el camino, llevando a vuestro Dios y vuestro santuario, vuestro Cristo y vuestras cosas santas, adornados de pies a cabeza en los mandamientos de Jesucristo. Y a mí también, tomando parte en la festividad, se me permite por carta estar en compañía de vosotros y regocijarme con vosotros, para que no pongáis vuestro amor en nada que sea según la vida de los hombres, sino sólo en Dios. Décima. Y orad sin cesar por el resto de la humanidad, los que tienen en sí esperanza de arrepentimiento, para que puedan hallar a Dios. Por tanto, dejad que tomen lecciones por lo menos de vuestras obras. Contra sus estallidos de ira sed mansos, contra sus palabras saltaneras sed humildes. Contra sus vilipendios presentad vuestras oraciones, contra sus errores permaneced firmes en la fe, contra sus furores sed dulces. Y no sintáis celo de imitarles desquitándoos. Mostremos que somos sus hermanos con nuestra mansedumbre, pero seamos celosos en ser imitadores del Señor, emulándonos unos a otros por ser cada uno el que sufre la mayor injusticia, el que es más defraudado, el que es más destituido, para que no quede ni una brisna del diablo entre vosotros, sino que en toda pureza y templanza permanezcáis en Jesucristo con vuestra carne y con vuestro espíritu. Décimo primera. Estos son los últimos tiempos. Por tanto, seamos reverentes, temamos la longanimidad de Dios, para que no resulte en condenación contra nosotros. Porque o bien temamos la ira que ha de venir o amemos la gracia que está presente ahora, lo uno o lo otro, siempre y cuando seamos hallados en Cristo Jesús como nuestra vida verdadera. Que nada relumbre ante vuestros ojos, aparte de aquel en quien llevo mis cadenas, mis perlas espirituales, en las cuales quisiera levantarme de nuevo por medio de vuestras oraciones, de las cuales sea suerte poder participar siempre, para que pueda ser hallado en la compañía de los cristianos de Efeso, que han sido siempre unánimes con los apóstoles por medio del poder de Jesucristo. Décimo segunda. Sé quién soy y a quiénes escribo. He sido condenado, pero he recibido misericordia. Estoy en peligro, pero soy fortalecido y afianzado. Vosotros sois la ruta de aquellos que están en camino para morir en Dios. Estáis asociados en los misterios con Pablo, que fue santificado, que obtuvo un buen nombre, que es digno de todo para bien, en cuyas pisadas de buena gana quisiera estar andando, cuando llegue a Dios, el cual en cada carta hizo mención de vosotros en Cristo Jesús. Décimo tercera. Sed, pues, dirigentes en congregaros con más frecuencia para dar gracias a Dios y para su gloria. Porque cuando os congregáis con frecuencia, los poderes de Satanás son abatidos, y sus acechanzas acaban en nada frente a la concordia de vuestra fe. No hay nada mejor que la paz, en la cual toda lucha entre las cosas del cielo y las de la tierra queda abolida. Décimo cuarta. Ninguna de estas cosas está escondida de vuestra vista si sois perfectos en vuestra fe y amor hacia Jesucristo, porque ellas son el comienzo y fin de la vida, la fe es el comienzo y el amor el fin, y las dos halladas en unidad son de Dios, en tanto que todas las demás cosas siguen en pos de ellas hacia la verdadera nobleza, vida santa. Ninguno que profesa tener fe peca, y ninguno que tiene amor aborrece. El árbol es manifestado por su fruto, así también los que profesan ser de Cristo se manifiestan por medio de sus acciones. Porque la obra no es una cuestión de profesar ahora, sino que se ve cuando uno es hallado en el poder de la fe hasta el fin. Décimo quinta. Es mejor guardar silencio y ser, que hablar y no ser. Es bueno enseñar, si el que habla lo practica. Ahora bien, hay un maestro que habló y lo que dijo sucedió. Sí, e incluso las cosas que hizo en silencio son dignas del Padre. El que posee la palabra de Jesús es capaz de prestar atención a su silencio, para que pueda ser hecho perfecto, para que por medio de su palabra pueda actuar y por medio de su silencio pueda ser conocido. No hay nada escondido del Señor, sino que incluso nuestros secretos están cerca de Él. Hagamos todas las cosas considerando que Él vive en nosotros, para que podamos ser sus templos, y Él mismo pueda estar en nosotros como nuestro Dios. Esto es así, y será manifestado a nuestra vista por el amor que debidamente le tenemos a Él. Decimos esta y no nos engañemos, hermanos. Los que corrompen las familias no van a heredar el reino de Dios. Así pues, si a los que hacen estas cosas según la carne se les da muerte, cuanto más si un hombre, con mala doctrina, corrompe la fe de Dios por la cual Jesucristo fue crucificado. Este hombre, habiéndose corrompido a sí mismo, irá al fuego que nunca se apaga, y lo mismo irán los que le escuchan y hacen caso de Él. Decimoséptima, por esta causa recibió el Señor un guento sobre su cabeza, para que pueda instilar incorrupción a la iglesia. No seáis ungidos con el mal olor de la enseñanza del príncipe de este mundo, para que no se os lleve cautivos y os robe la vida que está puesta ante vosotros. ¿Y por qué no andamos prudentemente, recibiendo el conocimiento de Dios, que es en Jesucristo? ¿Por qué perecer en nuestra locura, no haciendo caso del don de gracia que el Señor ha enviado verdaderamente? Decimoctava, mi espíritu es cual un desecho por razón de la cruz, que es una piedra de tropiezo para los que no creen, pero para nosotros salvación y vida eterna. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el que disputa? En que se glorían los que son llamados prudentes, porque nuestro Dios, Jesús el Cristo, fue concebido en la matriz de María según una dispensación de la simiente de David, pero también del Espíritu Santo, y nació y fue bautizado para que por su pasión pudiera purificar el agua. Decimo novena. Y escondidos del príncipe de este mundo fueron la virginidad de María y el que diera a luz, y asimismo la muerte del Señor, tres misterios que deben ser proclamados, que fueron obrados en el silencio de Dios. ¿En qué forma fueron manifestados a las edades? Brilló una estrella en el cielo por encima de todas las demás estrellas, y su luz era inefable, y su novedad causaba asombro, y todas las demás constelaciones con el sol y la luna formaron un coro alrededor de la estrella, pero la estrella brilló más que todas ellas, y hubo perplejidad sobre la procedencia de esta extraña aparición que era tan distinta de las otras. A partir de entonces toda hechicería y todo encanto quedó disuelto, la ignorancia de la maldad se desvaneció. El reino antiguo fue derribado cuando Dios apareció en la semejanza de hombre en novedad de vida eterna, y lo que había sido perfeccionado en los consejos de Dios empezó a tener efecto. Por lo que todas las cosas fueron perturbadas, porque se echó mano de la abolición de la muerte. Dijésima, si Jesucristo me considerara digno por medio de vuestra oración, y fuera la voluntad divina, en un segundo tratado, que intento escribiros, os mostraré más acerca de la dispensación de la cual he empezado a hablar, con referencia al nuevo hombre Jesucristo, que consiste en fe hacia él y en amor hacia él, en su pasión y resurrección, especialmente si el Señor me revelara algo. Congregaos en común, cada uno de vosotros por su parte, hombre por hombre, en gracia, en una fe y en Jesucristo, el cual según la carne fue del linaje de David, que es el hijo del hombre y el hijo de Dios, con miras a que podáis obedecer al obispo y al presbiterio sin distracción de mente, partiendo el pan, que es la medicina de la inmortalidad y el antídoto para que no tengamos que morir, sino vivir para siempre en Jesucristo. Dijésimo primera, siento gran afecto hacia vosotros y por los que enviasteis Esmirna para el honor de Dios, por lo cual también os escribo con agradecimiento al Señor, y teniendo amor a Policarpo lo tengo también a vosotros. Recordadme, tal como yo deseo que Jesucristo os recuerde. Orad por la iglesia que está en Siria, desde donde soy llevado preso a Roma, yo que soy el último de los fieles allí, aunque fui considerado digno de ser hallado para el honor de Dios. Pasadlo bien en Dios el Padre y en Jesucristo nuestra esperanza común. Si has llegado hasta aquí dale dedito arriba, comenta, comparte, suscríbete, activa la campanita para que te enteres cuando hacemos nuevas publicaciones. Con María Madre, como reina protectora y abogada nuestra. Dios te bendiga.